Hola amigos de Agenda Social y bienvenidos a otro episodio de Hoy se sale en Toronto. La verdad que ya cambiando de verano a otoño cambian todas las actividades de Toronto. Yo soy Estefania Serna y a continuación los quiero invitar a que no se pierdan ninguna de estas actividades del mes de octubre. Y que mejor manera de calentarnos en este mes de octubre con el Dirty Boy, Pretty Boy Maluma Baby que finalmente regresa a Canadá este 6 de octubre con su tour 11-11. No te lo puedes perder, este papacito nos conquistará. Finalmente llega uno de mis eventos favoritos en la ciudad de Toronto. Es nada más nada menos que Newt Blanch, donde podrás disfrutar desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana todo el arte que rodará la ciudad en las calles. Y señores prepárense porque es mucha caminata y mucha gente durante la madrugada. Este 5 de octubre no te lo puedes perder si eres amante al arte. Y de este 3 al 6 de octubre llega a LumiCine. Sí señores, el festival perfecto para apoyar lo que es el cine latino. Más de 50 cortometrajes en diferentes medios y poder apoyar y disfrutar lo que es nuestro talento aquí en la ciudad de Toronto. Y es que en este otoño hay cambios de muchos planes y actividades. Y este es nada más nada menos que el Toronto Pumpkin Face en Dansview Park. Desde el 12 hasta el 14 de octubre. La verdad que es uno de mis planes favoritos poder tener ese placer de agarrar la calabaza y disfrutar lo que es esta nueva temporada. Así que es uno de los planes que no te me puedes perder el mes de octubre. Y para este mes de octubre ustedes no pueden dejar de ir a uno de mis lugares favoritos, Kensington Market. Esto es el Protection Sunday, el último domingo que se celebrará. No carros y mucha diversión en la ciudad. Y de tantas actividades que hay en el mes de octubre como el 31, recuerden que pueden ir a Casa Loma. Y también a Church Street a partir de las 6 de la tarde estará el Parade de Halloween. Así que yo por aquí me voy despidiendo de todos ustedes. Mi nombre es Estefanía Serna. Y nos veremos en el próximo capítulo de Hoy se sale. Ha 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 CC por Antarctica Films Argentina